El oficio de Sergio Canales, enseguida nos asomamos a la pizarra táctica de Jesús Botello para conocer las claves de la victoria del Betis, pero antes repasamos con B-Soccer los números del partido. Este 0-1 del Real Betis Balompié con gol de Gessé marcado en el minuto 80, celebrado en el 83, después de consultar el VAR. Tres cartulinas amarillas ha visto el Real Club Celta de Vigo, ahí tienen también los cambios del equipo de Escrivá, el Real Betis Balompié, la alineación, los tres cambios también que ha realizado Quique Setién en esta jornada y los números, los números del partido. Botello. Sí, pues un 63% de posesión, por momentos algo estéril en la primera parte, pero es que en la segunda yo creo que el Betis, sobre todo con la incorporación de Tello, puede darse paso adelante. Fíjate, Isidro, son 14 tiros totales, cuatro entre los tres palos, pero esos 14 tiros te da la sensación de que el Betis ha sabido meter al Celta en su propia área. Y después un matiz que también te habla de la intensidad de esa recuperación tras pérdida, que son las faltas cometidas. Creo que el Betis hoy con 16 faltas ha sido un equipo más intenso, no ha permitido las contras. Hay una jugada clamorosa que recuerdo ahora de Gessé en un córner que no remata y rápidamente va a cometer esa falta táctica. Un partido muy serio, pero como siempre decimos, el fútbol es el gol, el Betis es el que hoy ha materializado la ocasión. Y así está la tabla clasificatoria en primera división a esta hora de la tarde con el Real Betis Balompié, sexto clasificado, 39 puntos. Le recortamos dos al Deportivo a la vez, que es quinto, con 41. No pinchó el Getafe, que sigue en esa privilegiada cuarta posición en la tabla clasificatoria. Esta tarde juega el Sevilla, lo hace también el Valencia, el eterno rival ante la Real Sociedad, que está también ahí luchando por meterse en esos puestos europeos. ¿Cómo está la lucha por Europa?